Esto surge a partir de una inquietud de los alumnos de Ingeniería Mecánica del último año de realizar un lente óptico para mediciones. El proyecto en sí consta de realizar un lente que se conecta mediante Bluetooth a un dispositivo de medición, un multímetro más precisamente, y permite visualizar en el lente la medición que se está tomando. Esto, dentro de las ventajas que tiene, ayuda al tema de la seguridad de la persona que está realizando las mediciones. Estamos en la instancia justamente de selección del proyecto tuyo. ¿Cuál es la línea que sigue ahora en el curso de la investigación? Bueno, ahora ya con esto, los beneficiarios de la beca, del proyecto, ya resta comenzar con el trabajo y adquirir todos los insumos y bueno, que los alumnos comiencen a trabajar y bueno, requiere un tiempo aproximado entre 5 y 8 meses, que es lo que dura la beca, para poder obtener el primer prototipo y empezar a probar las diferentes mediciones. Este tipo de iniciativas que se desprenden desde la Secretaría de Extensión ayudan justamente a estimular a los jóvenes emprendedores que por ahí no saben encarrilar el camino de sus proyectos. Sí, yo creo que es muy beneficioso esto, creo que es una de las únicas universidades sino la única que tiene este tipo de becas y bueno, eso en esta época es muy muy importante para los alumnos, para que sepan que pueden desarrollarse desde el punto de vista de emprendedores, si tienen alguna idea, alguna cuestión que lo han manejado a lo largo de toda la carrera, siempre está esta posibilidad y bueno, también hay cursos que los permiten a ellos formarse a partir de obtener esta beca lo cual es muy muy bueno a nivel universidad y a nivel país.